Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan el verano. Ya se fue mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá.